Eso es inattentable. Narrativas para el cambio social es el tema central del diplomado realizado en Ocaña por la Universidad de Antioquia, que trasladó a un grupo de docentes encargados de estructurar proyectos culturales, creativos y artísticos. Fueron 25 participantes procedentes de 15 municipios del departamento, la mayoría de la región del Catatumbo, quienes recibieron certificación el pasado domingo. La beca del Ministerio de Cultura hacía un énfasis en que fueran formadores de formadores. Para ello se estructuraron o se catalogaron como tres perfiles, que son líderes comunitarios o líderes sociales y artísticos, docentes y también personas que trabajan en medios de comunicación. Esos eran como los tres perfiles que garantizaban que las metodologías que trabajáramos aquí fueran escalables y dejaran una capacidad instalada en la región, es decir, una posibilidad de réplica de los proyectos. La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia montó el proyecto Semillero Ambiental y Narrativas Territoriales, activando la convocatoria dirigida a la región donde ven temas entre ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el territorio, con la región, con la idea de que la gente piense, narre y se sienta como constructora de su territorio, pero a través de las narrativas, que el concepto de narrativa es muy amplio porque no es solamente el asunto audiovisual, sino que pueden ser otro tipo de narrativas, puede ser lo escrito, la pintura, la música, en fin. Por otro lado está el tema concreto, que no solamente tiene que ver con la región, en este caso Catatumbo, porque el Ministerio abrió la convocatoria pensando exclusivamente en el Catatumbo, o sea, nosotros no podemos proponer un diplomado que no fuera para el Catatumbo, pero por otro lado para trabajar con niños y jóvenes, entonces hay un componente muy fuerte, pedagógico, de involucrar a los niños y a los jóvenes en el proceso. Es una forma de nosotros poder crear proyectos para poderlos presentar ante el Ministerio de Cultura, si es caso, o ante otros ministerios, donde genere de cierta forma propuestas, beneficios para la comunidad. Otro componente que tiene que ver con la capacidad de formulación y gestión de proyectos que combinen todo lo que corresponde a la región del Catatumbo.